A mí, a mí, a mí nadie me preparó para ver esta película, yo no lo puedo creer. Para mí está pésimamente vendida, los trailers no le hacen justicia, esta película es una cosa maravillosa. No, no puedo poner en palabras lo increíble que la pasé en el cine, la fui a ver a Limax, a Furiosa. Es una de mis mayores experiencias en una sala de cine porque, sinceramente, esta película, si bien vengo o venimos de Fury Road y toda la trilogía Mad Max que nos ha hecho ya George Miller, no estaba preparado para ver esta escala, esta ambición, esta locura absoluta de película que nos acaba de hacer George Miller a lo estilo Ben-Hur, a lo Spartacus de Stanley Kubrick, a una especie de gladiador de Ridley Scott, es ese tipo de narrativa, de película la que vamos a estar viendo en Furiosa. Muy lejos, muy lejos está de ser una Fury Road, de ser dos horas de película de acción, de persecución, de autos chocándose entre ellos y escenas histriónicas espectaculares, absurdas y ridículas. Hay de eso en Furiosa. Pero no estaba preparado para esto, para una película que se siente tan épica, tan ambiciosa, a una escala increíble, completamente enorme en relación a lo que era Fury Road, que Fury Road, recordemos lo que es, es una película que de repente te escupen en este mundo, donde no se te explica nada, básicamente. Obviamente, si ya viste las anteriores Mad Max, bueno, sabes un poquitito más, pero igualmente no importa eso, se te escupe acá, de repente Max está envuelto en este quilombo y la película es, estamos en el punto A, bueno, vamos a dirigirnos al punto B. Ah, pero qué pasó, de repente viramos, nos desviamos y nos vamos al punto C. Llegamos al punto C, de repente hay una persecución espectacular porque no teníamos que ir al punto C. Llegamos al punto C y por qué no volvemos al punto A y se terminó la película. Eso es Fury Road. Furiosa es otra cosa. Y está perfecto lo que hizo George Miller en Furiosa porque no tenés que hacer siempre lo mismo y quizás esto va más que nada a lo que es él como mente creativa, ¿no? Y si dice, yo sí tengo que volver al mundo Mad Max, quiero volver siempre haciendo una película diferente a la anterior. Perfecto. Increíble decisión. Porque Furiosa es una película que encima está dividida en capítulos en donde te diría que... No me fijé cuánto durará Furiosa. Es una película larga y no se siente en ningún momento. Y primero disculpen si, no sé, estoy... Es como que estoy escupiendo ideas. Desde que salí del IMAX dije, necesito que me pongan una cámara enfrente y este micrófono y escupir, escupir todo lo que siento porque siento una furia. Siento una emoción, una euforia luego de haber visto esta película que... Traté mientras venía del cine a mi casa de... Ni siquiera ir pensando lo que iba a decirme, ir formulando la crítica de cómo quería encarar la opinión. No, 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 no. Quería que esto se sienta de una manera tan natural, tan real, que esta mi verdadera reacción, mi primera impresión a lo que es esta película, que es espectacular. Algunos se preguntarán, ah, pero cuando viniste a grabar tu opinión de Doom 2, no estabas así. Y para vos, Doom 2, Lucas, es la película del año, es una de las mayores maravillas obras de arte que se han hecho en los últimos años, la fui a ver tres veces al cine. Sí, pero hay gente que a veces no entiende, no entiende que Mad Max es una cosa y... Estoy tan contento, estoy yendo para todos lados y me encanta. Tan contento que estuvimos en este año Doom 2, hemos tenido el planeta de los simios, hemos tenido Mad Max, increíble que estemos viendo hasta también Fallout, en donde el desierto, el desierto está tomando al séptimo arte, al mundo de las series, al cine, el mundo posapocalíptico, las locuras que pueden hacerse en un planeta completamente desértico como puede ser Arrakis en una completa ciencia ficción espacial o también lo que podemos ver, bueno, en Fallout, en Mad Max. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con este año y el desierto? Una cosa increíble. Ahora, yo necesitaba, yo necesitaba que ustedes sientan lo que estoy sintiendo luego de haber visto esta maravilla. Estoy increíblemente contento. Es espectacular. Esta película hace dos días me puso a ver de vuelta a Fury Road en el sillón de mi casa. Estaba con mis perros tiros en el sillón y me la pasé gritando, que ando me la risa, pegando piñas al aire, diciendo que esta película es increíble. Y en las salas de cine claramente no estaba solo, tenía gente que me rodeaba y me hubiese dado muchísima vergüenza actuar de esa manera como pude actuar en mi casa, en completa soledad. Y esta película es para eso, es para que te vuelvas vos estriónico igual de ridículo como son los personajes en este mundo. Y que grites cuando ellos gritan y cuando de repente hay una secuencia tan absurda tan loca de persecución y de acción, vos grites, aplaudas. Yo tenía a alguien enfrente, en el asiento de enfrente, le quería dar una patada a ese asiento, pero por la emoción, por la euforia. Yo siento que si hubo una persona que se fue del cine, del IMAX por ejemplo, no importa, del cine, después de haber visto Furiosa y tiene una camioneta, una 4x4, es una desgracia ser pobre, pero era para tener la camioneta más grande posible, salir de las salas de cine y simplemente prender ese auto, encenderlo y acelerar y no doblar nunca y llevarte puesto lo que sea. Perdón por estar diciendo estas cosas, pero hay quizás una persona que acaba de salir del cine conmigo que se subió su 4x4, su Hilux y todavía sigue acelerando y nunca dobló y está haciendo una destrucción masiva en la ciudad de Buenos Aires porque si la vivió así como la vivís yo esta película, ese tipo va a terminar muy mal y lo vamos a ver en las noticias. Pero, ay Dios, era para eso, es para irle dando cabezazos al aire o a la gente, regoleando piñas para todos lados, porque si bien no es Fury Road Furiosa y presenta una narrativa como 10 ejemplos de películas, es tan diferente, pero sí tiene esos momentos en donde decís, George Miller simplemente se la sacó y nos la estuvo mostrando durante las 2 horas y media, no sé lo que dura esta película, durante toda la duración del metraje diciendo, yo hago lo que se me canta y vos estás viendo esto y es espectacular y es así y tienes razón y yo viví una de mis mejores experiencias en una sala de cine. Voy a retrotraerme, voy a tratar de apagar un poco toda esta euforia que estoy teniendo y hablar un poquito bien de lo que es Furiosa. Como bien estuve adelantando en esta crítica, voy a tratar de que salga la opinión en el video sin tantos cortes, sin mucha edición ni nada, quiero que se sienta tan natural que se pueda transmitir, que ese sentimiento esté en el video. Furiosa no es Fury Road, eso ya lo dije un montón de veces. No busquen una secuencia de 2 horas de pura acción, no. ¿Tiene esas secuencias que tiene Fury Road, Furiosa? Sí, las tiene. Digamos que hay 4 persecuciones en la película, pero son persecuciones de unos 10, 15 minutos, como mucho, son espectaculares. La primera persecución en donde se interpreta a Furiosa, la actriz que interpreta a Furiosa es Anna Taylor-Joy, esa persecución, yo a veces digo, qué locura más se le puede ocurrir en el imaginario de George Miller sobre Mad Max de cómo van a ridear, van a sediar los camiones, los autos, esta gente en el mundo de Mad Max. Y cada vez hace algo más loco, más novedoso, más ambicioso que la vez anterior. Y eso me parece increíble, me parece increíble que los camiones o esto de tomar como piratas del asfalto en este mundo, que los camiones se sientan como barcos y que tengan como sus tripulantes y que cada uno tenga que ir como diciendo, no sé, si fuese una película de pirata del Caribe, como que tenés que ir a prueba, a popa o lo que sea y tenés que ir ayudando con el barco porque se va a ir desarmando, hay que irlo arreglando y demás. Y que en este mundo se haga eso con un camión en movimiento mientras hay motos saltando para todos lados y gente volando por los aires, tirándole bombas al camión. Es una locura, otra vez me volví a ir por los aires. Pero Furiosa tiene esos momentos, están increíbles, pero también es una película puramente de Furiosa desde el momento en que, si viste Fury Road, en dos líneas de diálogo, Jarrett Theron, que interpretaba en ese momento en Fury Road a Furiosa, te dice, a mí me robaron de mi casa, me trajeron acá y quiero volver a mi casa, punto, ¿no? Y más o menos como que en esas dos líneas de diálogo se escupió y se generó Furiosa, la película Furiosa que dura dos horas y pico y es una cosa épica, bélica, increíble. Y la película está dividida en cinco capítulos. En cada capítulo, en los primeros dos capítulos de la película vamos a ver a una Furiosa chiquita, adolescente, cómo es arrebatada de su hogar, del Green Place, de este lugar verde, que es básicamente como el Edén, un paraíso, y que después en Fury Road vemos que ese lugar ya no existe más y es completamente triste y es desolador para el personaje de Furiosa en Fury Road. Pero en los primeros dos capítulos quien yo diría que tiene el mayor protagonismo es el personaje del Doctor Dementus interpretado por Chris Hemsworth que es un personajazo. Es un personajazo y esos primeros dos capítulos que llevarán los primeros 30 minutos, 35 minutos de la película. Por lo tanto, Anna Taylor-Joy no aparece hasta los primeros... hasta, perdón, luego que hayan pasado 40 minutos de película. E igualmente, se siente en la película de Anna Taylor-Joy y por más que ya hayamos tenido tres tipos de actrices interpretando el mismo papel porque tuvimos a la nenita Furiosa, Anna Taylor-Joy y luego a Charlize Theron, se siente que estás viendo a Furiosa y eso me parece increíble. Pero el personaje de Chris Hemsworth que tiene mucho más protagonismo en estos primeros dos capítulos es un personaje, como bien digo, completamente absurdo, ridículo. Es como... Es esta saga en donde si un actor quiere hacer la locura más loca posible que se pueda hacer en un personaje es la saga. Es la saga y Chris Hemsworth lo hizo espectacular y por momentos, no por momentos, un momento en concreto para aquellos que ya vieron la película, al final, la escena final, la confrontación final entre Furiosa y Dementus. Esto no es un spoiler, simplemente va a suceder en algún momento de la película, pero la confrontación final, entre ellos dos, hubo un momento, hubo un momento en particular en que dije, Chris Hemsworth me dio el aire, la sensación de estar viendo una especie de Joker de Heath Ledger. y me encantó, y me encantó y además, luego de haber visto ya todo, todo Furiosa, el personaje es tan absurdo, es tan ridículo, es tan loco, está tan demente que después, cuando ves esa secuencia final, esa escena final, decís, este personaje es impresionante, es increíble y está muy bien interpretado. Esa escena final, esa confrontación final entre Furiosa y Dementus es increíble, porque además, está tan, se sustenta tanto en todos los capítulos anteriores que viste, en esta misma película, que esa confrontación pega durísimo y es buenísimo y, si esto sirve, tiene que servir de inspiración para algún producto que estoy esperando con muchísimas ansias, es para la temporada 2 o 3, no sé, desde The Last of Us, es lo único que voy a decir y no es un spoiler tampoco. Nada más, que esta confrontación final sirva de inspiración para The Last of Us y si viste Furiosa y si jugaste a The Last of Us en el segundo juego, creo yo que estás entendiendo para dónde estoy yendo. Volvemos a Furiosa. Por lo tanto, Furiosa es otra cosa, es otra cosa, es otro tipo de película y es una historia de venganza absoluta por parte de Furiosa y de cuál es su camino y por dónde ya va pasando y todas las cosas que tiene que ir viviendo y cómo tiene que ir escalando dentro de una sociedad como en la que termina viviendo en esta película para poder cumplir su cometido y su objetivo. En eso, la película es increíble. Y otra cosa que yo creo que hay que hablar, me quedan dos apartaditos que me gustaría mencionar antes de cerrar con esta opinión, es efectos visuales y si es necesario ver alguna película antes del mundo de Mad Max o Fury Road. Vamos con los efectos visuales. Los efectos visuales en esta película están muy bien, pero quiero destacar que Furiosa es mucho más ambiciosa y va a otra escala completamente diferente a lo que era Fury Road. Fury Road es, como bien dije, una persecución. Es una película que es una persecución y punto. Creo yo que es mucho más sencillo dentro de toda la complejidad que debe de haber en lo que fue la filmación de Fury Road. Yo creo que debe ser más sencillo, creo yo, filmar una persecución constante que no filmar el mundo que nos quisieron mostrar en Furiosa y que nos terminan mostrando. Algo que me encanta de Fury Road es que a vos, como bien dije antes, te escupen en esta situación, en este momento de su vida que está viviendo Max. y en Fury Road hay un montón de elementos que existen alrededor de Max y de Furiosa que decís, esto es una locura, no me lo están explicando, pero lo acepto porque es una locura y es el mundo Mad Max y es un mundo postapocalíptico y ya han pasado decenas de años desde que se dio la hecatombe absoluta en el planeta Tierra. Bueno, está bien, está bien que pasen estas cosas y que algunos personajes decidan vivir de estas formas y que entiendan que así es la vida, ¿no? Y que por ejemplo le rindan homenaje o tengan como dios a los motores B8, a los autos y demás, y demás cosas absurdas y ridículas que hay en Fury Road. Pero lo que hace Furiosa es tomar esos pequeños elementos que ha habido en Fury Road y te los expande y te los explora en esta película y ves todas esas cosas y le vas encontrando el porqué o explorás situaciones o ciudades que eran mencionadas en Fury Road en Furiosa la ves y ves esa escala, ves esos lugares tan increíblemente enormes y donde hay miles y miles de personas conviviendo ahí. Por eso digo que quizás era más sencillo en términos de escala de cantidad de actores, doble de riesgo de autos quizás que tenían que usar en Fury Road que tener que filmar tantas cosas y ser tan grande en una historia como lo es Furiosa y que eso yo creo que termina perjudicando a el hecho de que había tanto efecto práctico y se sentía tan real Fury Road que en Furiosa es verdad hay mucha pantalla verde y se nota y se siente y no vas a ver el mismo tipo de calidad de persecución que hay en Fury Road como la que termina habiendo en Furiosa. pero igualmente es un espectáculo visual es un espectáculo visual yo considero que a nivel cinematografía me gusta más Fury Road pero Furiosa sigue siendo una cosa impresionante y las cosas que te gustaron en Fury Road están también en Furiosa quizás o a una menor escala o tomado de otra manera eso por un lado y por último está el hecho de esta película ¿es necesario que yo vea Fury Road antes o es necesario que yo vea la trilogía vieja de Mad Max? primero la trilogía vieja no es necesario verla para nada pero acá uno puede jugar el papel o actuar de la manera que se le cante puede ser que no sea necesario que vea Fury Road y te la pases increíble con Furiosa porque existe un personaje en esta película que se llama el historiador que es un recurso para el guión espectacular porque te explica todo lo que necesitas saber básicamente al principio y al final de la película y durante pero si viste Fury Road esos elementos que yo estuve mencionando que están que existen en esa película acá decís a este personaje de repente en realidad arranca en un lugar pero después termina sirviéndole a tal otro y por X motivo y acá te lo explican cómo es el personaje llega hasta ahí o te explican estas ciudades que existían cómo es que funcionaban quiénes estaban a cargo de estas ciudades y cómo es que se complementaban con el personaje de Immortan Show tenés un montón de cositas que te enriquecen a Fury Road entonces yo creo yo si me preguntan a mí mirate Fury Road y después andá a ver Furiosa porque además digamos que al final también te vas a sentir esa recompensa al final de Furiosa si viste Fury Road así que yo creo que puedes tomar la decisión que quieras igualmente Furiosa es más su propia película pero si viste Fury Road vas a tener ese elemento extra que te va a llenar al corazoncito así que creo que hasta acá llego con Furiosa es un espectáculo absoluto es una cosa increíble y creo que se recontranota en este video en esta crítica en esta opinión en esta impresión básicamente lo que disfruté con esta cinta yo no tengo ni idea no tengo ni idea este como está siendo recibida la crítica que hay espero yo siento yo siento que esta película va a ser muy bien recibida ojalá ojalá que esté nominada en los Oscars a mejor película porque porque se lo merece si llego a ver Dune ganadora del Oscar y también en la misma categoría fue nominada Furiosa yo me siento realizado con este año en cuanto al apartado cinematográfico yo no puedo creer que en cuestión de 4 horas tengo que ver Atlas en Netflix por Jennifer López para ser una buena persona y decirles a ustedes no vean no lo sé pero para avisarles si realmente vale la pena ver Atlas en Netflix pero bueno por suerte por suerte vi Furiosa y creo que me está dando la energía necesaria para aguantar las próximas horas despierto y ver Atlas y darle rápidamente también mi opinión sobre esa película en este canal así que agradecería muchísimo 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 si llegaste hasta este momento de la crítica que le pongas me gusta este video que te suscribas si es que no lo estás que lo compartas con quien tengas que compartir para decirle loco o amiga amigo lo que sea papá mamá vamos a ver Furiosa al IMAX al cine a donde sea porque si este chico se la pasó tan bien yo me la quiero pasar tan bien como él en un cine y ojalá ojalá sea así y